Llegó un punto donde el hater era tan, tan fuerte que me replanteé lo de las redes. Dije como, de verdad, esto es lo que quiero. Podría ser un pelado normal de 21 en la universidad, con su parche de amigos. No lo es, es que eso no lo hace anormal. Exacto, pero sin recibir que, o sea, como que entrar a una clase y tanto me miren bien como de una vez sin conocerme. Que miraran el outfit. Sí. Este es el podcast de Miniso, Mi Happy Place, conducido por el señor Miniso y Diego Sáenz. Episodios disponibles ahora en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.